¿Lo más difícil? No, no tiene difícil, para él difícil no es nada. ¿Sabes qué es lo que peor le sabe? Es el empalar las judías y los tomates. Pero ahora voy a Huesca, me compro una malla, la pongo y a tomar por culo. Y ya está. Aquellas cañas que hay allá, ayer tarde me corté 25. 25 para poner en esos y otros que tengo allá atrás también, que tengo que ponerles ahora la caña. Lo demás, él es feliz estando en el huerto. Él viene por la mañana y se pega dos o tres horas o cuatro y él es feliz estando en el huerto. No, lo tengo a goteo. Antes era manta. Antes era manta, pero a goteo, porque desde que pusieron el riego ahí en Montesosín, pues por la acequia que os tendría que regalo, están apenas bajados algún día. Pero así de la balsa de los tocinos, pues tengo una manguera enchufada y lo riego a goteo. O sea, porque el que puede lo pone a goteo. Pero a mí bien me va, o sea, y de la otra manera también me iba bien. Solo hay que ver el huerto que tiene. ¿A que sí? Hombre, y esta mañana he venido y he abierto la llave y lo he dejado. Y ahora cuando estabais ahí cascando, pues he venido y cerré la llave y ya está riego. Hasta pasado mañana, que le echaré otra vez otra poca de agua, pues ya está.